... Buenas noches, lo acaban de escuchar. El objetivo del ataque terrorista no era la embajada española. En total han muerto tres personas y hay al menos nueve heridos. Muchas gracias, ministro, por esa última hora de lo que sigue sucediendo. Como acabamos de escuchar ahora mismo en Kabul, enseguida volvemos con usted. El atentado en Kabul ha acogido a todos los candidatos en pleno Ecuador de la campaña electoral. Sí, entramos ya en la recta final y las caravanas aprietan el acelerador. A primera hora de esta misma tarde, la campaña electoral se ha paralizado. El atentado en Kabul ha mantenido a todos los líderes políticos. Vamos a hablar enseguida, ya se lo contamos con el ministro de Asuntos Exteriores. Él nos va a dar toda la información disponible de ese atentado de Kabul que lleva el sello Talibán. Los ataques de esos terroristas han aumentado ya desde 2014, cuando se marchó del país el grueso de las tropas de Estados Unidos. No hay que confundirles con Al Qaeda, ellos tienen su propia agenda y además solamente actúan en Afganistán, Ángel Carrera y en algunas zonas de Pakistán, ¿no? Sí. Vamos ahora con el PSOE. Solamente hoy Pedro Sánchez ha estado en cuatro provincias de tres comunidades autónomas. Por la mañana el candidato socialista ha viajado hasta Vitoria. Ya luego ha visitado una fábrica en Logroño, en La Rioja, y por la tarde se ha dirigido a Burgos para luego volver a Baracaldo, en Vizcaya. Y siguiendo todo ese recorrido de Pedro Sánchez, Ainara de Zuraga. Ainara. Alicante ha sido hoy el epicentro de esta campaña electoral. Precisamente el candidato de Podemos ha coincidido allí con Rajoy y con Rivera. Este viernes se ha desplazado igual que ellos a Alicante, que es la cuarta provincia, fíjense, que reparte más sillones en el Congreso de los Diputados. Los mismos que Sevilla y solo por detrás de Madrid, de Barcelona y de Valencia. ¿Y qué mensajes ha lanzado Iglesias allí en Alicante, Joaquín Hernández? Ese cara a cara de lunes va a marcar desde luego la última semana de esta campaña. Igual que el debate a cuatro de este lunes pasado aquí en A3 Media ha condicionado la actividad de los partidos en estos últimos días. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ya lo están preparando. Y también se están ultimando los detalles del escenario de ese cara a cara. Allí está María Rey. En Siria, su presidente, Bashar al-Assad, ha reiterado hoy que no va a negociar con ninguna de las tropas rebeldes que operan en su país. Y lo ha hecho en una entrevista que ha concedido el dictador a la agencia EFE. ...decena de empresas. Durante los próximos días va a ser casi imposible encontrar un hueco libre en muchos restaurantes. Sí, porque un 10% han aumentado, nada menos que las celebraciones de empresa. También se ha incrementado el número de comensales que participan en ellas. Lo está comprobando en directo nuestra compañera Ana Estevez. Sigue eliminado de la copa. Se lo va a contar de inmediato Manos Sánchez. Y Mónica Carrillo les va a contar todo lo que se derive de este atentado cerca de la Embajada Española en Cagul a lo largo del fin de semana en las noticias. Gracias y muy buenas noches.